Se consumen en pequeñas cantidades, pero tienen grandes beneficios. Estamos hablando de los superalimentos, los cuales podemos adicionar a nuestra alimentación diaria para obtener mayor energía, sabor y salud. Tome nota y disfrútenlos. Las especias que proceden de semillas, frutos, flores, raíces o cortezas secas de las plantas son consideradas superalimentos por las sustancias nutritivas y medicinales que contienen. Los efectos en la salud se deben a los componentes biológicamente activos, como minerales, vitaminas, antioxidantes y fibra. Especias como la canela, el jengibre, la cúrcuma y el clavo tienen un efecto modulador en el metabolismo de la insulina. Esto quiere decir que ayudan a controlar los niveles de glucosa. Además, el jengibre y la pimienta son potentes antiinflamatorios y tienen efectos benéficos en el sistema inmune. Por su parte, las semillas de cardamomo se destacan por ser aliadas de los sistemas respiratorio y digestivo. La quinoa, el ajonjolí, la chía y la linaza son consideradas superalimentos en grano pequeño. El ajonjolí aporta vitaminas, ácidos grasos, vitaminas del complejo B, vitamina E y tienen un efecto hormonal benéfico en la menopausia. La quinoa también aporta proteínas, minerales y es una fuente importante de fibra. La chía y la linaza son dos potentes antioxidantes, ya que proporcionan fibra, calcio, proteínas y ácidos grasos omega 3. Pero además, al tener gran cantidad de fibra, nos ayudan a regular el peso. También ricas en fibra, las algas marinas tienen propiedades desintoxicantes y nutrientes de fácil asimilación. Son bajas en calorías y compatibles con otros alimentos. Las algas marinas son un superalimento por aportar nutrientes como vitamina A, D, E, vitamina B, vitamina C, fósforo, potasio, yodo, fibra y proteína vegetal. A pesar de sus bondades, están contraindicadas en pacientes con enfermedad renal y con enfermedad tiroidea. Los hongos comestibles en todas sus variedades contienen vitaminas, minerales y proteínas. Su consumo frecuente fortalece las defensas y beneficia el sistema circulatorio. Otro superalimento es el ajo, que por su alto contenido de antioxidantes ayuda a regular los niveles de colesterol y tensión arterial. Además, protege el cerebro y contribuye a retardar el proceso de envejecimiento. Por otro lado, la maca, una raíz originaria de los Andes, es un potente remineralizante, así como fuente de vitaminas del complejo B y enzimas. Los germinados de semillas y granos aportan variedad de beneficios, ya que provienen del embrión de la semilla, lo que hace que los nutrientes estén más disponibles. Aumentan el contenido de vitaminas del complejo B, ácido fólico, enzimas digestivas, vitamina C y además favorecen la absorción de calcio, hierro, zinc, magnesio y ácidos grasos esenciales. Por esto mismo están recomendados en la nutrición en todas las edades. Y por último, todos los productos que nos ofrecen las abejas aumentan las defensas del cuerpo, favorecen el tránsito intestinal y mejoran la memoria y por sus propiedades energizantes son útiles en casos de cansancio crónico y fatiga.